El video que te voy a hacer hoy es de la planta, miren, esta planta, esta, es muy bonita y se está usando mucho, esa es la lengua de subegrán, esta planta, esta, se llama orégano y sirve para hacerte, también cuando le duele el oído, te marea una hojita en la estufa y le exprime en el oído y se le va todo dolor y infección del oído, también sirve té para el estómago, yo la uso también para echarle a la habichuela porque es muy buena para la habichuela, es decir que la uso para té, la uso medicinal y también la uso para la comida, esa mata se llama orégano, oleo y estas son las otras plantas de decoración, y esta es la planta del dinero, dicen que en la casa que hay esa planta siempre hay dinero, esta otra planta, que es muy linda, que es un regalo que me hizo mi tía, y esta otra planta, es un pinito, yo espero que el año que viene esté bastante grande para poder poner los bombillitos, y esta planta, que es el palo de bambú, que también dicen que es para la suerte, ustedes también deberían de tenerlo en su casa, y así, miren aquí tengo más de la planta de lengua de suegra, y aquí tengo esta planta, esta se llama romero, que también es muy buena para la cocina y para la medicina, también demuestra esta planta, que es una planta muy bonita para decorar, pero en realidad yo no sé si sirve para algo más, pero yo la tengo para decorar, espero que les haya gustado este video de mi planta.